muy buenos días cómo está usted lo saluda en esta mañana de miércoles miércoles 26 de agosto su servidor y amigo francisco medina transmitiendo para usted desde ciudad victoria capital del estado de tamaulipas le pido nos acompañen este recorrido es el reporte vial del diario de ciudad victoria al menos hasta este momento el único percance que se ha reportado es un ocurrido durante la madrugada del día de hoy aproximadamente a las 3 de la mañana cuando un automovilista al llegar a su casa pues antes de ingresar a su domicilio golpea y dos vehículos estacionados de un vecino esto ocurrió ya por la colonia aérea de nacosar y bueno pues esto ocurrió sobre la madrugada del día de hoy en las primeras horas de este miércoles 26 de agosto ya amaneciendo pues no al menos hasta este momento no se han reportado a los números de emergencia percances vehiculares alicia brista tarde pero dicen sin sueño feliz cumpleaños alicia vimos por ahí en redes sociales pues recién acabas de apagar las velitas del pastel gracias a todos quienes nos están acompañando en este recorrido le pedimos nos comparta estas imágenes por favor avanzamos sobre boulevard fidel velásquez el tramo este este lugar en especial pues es bastante agradable es también visitado por un considerable número de deportistas es fidel velásquez en el tramo que comunica a jose suleimán chagnón y lo que es familia rotaria llegando al entronque con boulevard adolfo lópez mateos y boulevard tamaulipas avanzamos a una velocidad media una regular carga vehicular tráfico bastante fluido vemos los ciclistas pues haciendo uso precisamente de ese carril de circulación preferencial hay algunos lugares en encharcamientos hay otros lugares también dentro de la ciudad donde hay bastante acumulamiento de tierra y el riesgo de que se registre un derrape para nuestros amigos ciclistas el llamado ahí a las autoridades del del ayuntamiento del municipio el día de hoy miércoles 26 de agosto platicaremos sobre la programación del diario tv el menú que tiene para usted dispuesto el diario de ciudad victoria a lo largo del día también las condiciones del clima la situación de como ya se lo comentamos de la carga vehicular y desde luego también pues las recomendaciones al circular en este momento en nuestra ciudad capital el día de ayer por la noche pues llovió en algunos sectores hay encharcamientos en algunos puntos ya lo vimos en el pequeño tramo que hemos recorrido vamos a llegar hasta el entronque que le comentaba hace unos momentos con adolfo lópez mateos boulevard tamaulipas familia rotaria hay que andar con cuidado al cruzar encharcamientos debemos de manejar por instrumentos sabemos que pues prácticamente la mayor parte de la ciudad está con severos baches y tenemos que andar con cuidado vemos que algunos conductores tienen la costumbre de imprimir mayor velocidad al pasar por algún encharcamiento lo cual pues desde luego es una maniobra peligrosa vamos a hacer uso de este retorno vamos a sacarle por así decirlo la vuelta a la contraluz este es boulevard familia rotaria vamos a hacer uso del retorno con precaución estos vehículos que usted ve pues circulan por familia rotaria con preferencia de paso ya nos incorporamos aquí vamos a poner la direccional para dar vuelta a la derecha y incorporarnos al boulevard tamaulipas vamos a circular por la lateral de boulevard tamaulipas el tramo entre boulevard familia rotaria llegaremos por allá por la avenida del valle y por ahí circularemos un poco una avenida bastante transitada por ahí pues hay un considerable número de fraccionamientos que ocasiona que se sobrecargue de vehículos ahí la avenida del valle la otra opción la avenida tenostitla para salir a boulevard familia rotaria también hay que buscar alternativas viales y siempre pues la primera recomendación es salir temprano de casa para evitar luego andar con apresuramientos el día de hoy le comentaba hace unos momentos bueno pues el menú la programación del día de hoy en el diario tv hoy miércoles 26 de agosto a las 10 de la mañana no se pierda con nuestro compañero y amigo paco aguilar la portada la portada de nuestra edición del día de hoy miércoles 26 de agosto de el diario de ciudad victoria el diario de los bien informados vamos a sacarle un poco aquí la vuelta a una pipa pues viene una estación de servicio y obstruye por ahí parcialmente la superficie de rodamiento vehicular vamos por boulevard tamaulipas carril lateral avanzamos a una velocidad media esto nos permite pues realizar maniobras defensivas evasivas de maniobras de frenado con mayor seguridad desde luego desde al momento de salir a la calle pues no estamos exentos de vernos involucrados en algún incidente en algún percance por ello siempre hay que manejar a la defensiva sin exceder principalmente sin exceder límites de velocidad cuando usted excede límites de velocidad disminuye la posibilidad de poder evitar verse involucrado en un percance vehicular en cualquier tipo de incidente ocurre que coincidimos a veces al andar a la carrera con otra persona que ande apresurado y ahí es donde vienen los accidentes lamentablemente trátese de choques trátese de atropellamientos por ello siempre la recomendación es el manejar con precaución aquí es vuelta continua a la derecha sin embargo pues tienen preferencia de paso quienes circulando por boulevard tamaulipas de norte a sur pues avanzan precisamente sobre dicha arteria vial ahora sí con mucha mucha precaución avanzamos y esto es lo que le decía yo hace unos momentos la avenida del valle un ciclista y esta es otra práctica común de nuestros amigos ciclistas el circular vamos a bajar un poco la toma para evitar un poco los rayos del sol el circular en contrasentido a una maniobra que realizan muy muy frecuentemente nuestros amigos ciclistas con ello pues desde luego que se exponen aún más a verse pues involucrados en algún accidente vehicular la recomendación esta otra maniobra vean motociclistas rebasando a dónde irá dónde vas que más valga siempre pues hay que llevársela tranquilo calmado vamos a ir exponiendo nuestra integridad física la vida misma de nosotros la integridad física de terceras personas les decía en el menú del día de hoy aquí esta hierba puede obstruir la visibilidad hay que advertir de nuestra presencia esta es la avenida del valle comunica con avenida tenostitlan y boulevard tamaulipas por aquí el fraccionamiento del valle fraccionamiento tenostitlan algunos otros fraccionamientos privados también están por este por este lugar topamos en la calle tenostitlan donde está el acceso al el fraccionamiento campestre les decía en el menú del día de hoy apúntele prepárese porque está bastante bastante nutrido ahí la agenda en la programación del diario tv a las 10 de la mañana les decía la portada con nuestro compañero y amigo Paco Aguilar 10 de la mañana en la programación diaria del diario tv la portada con Paco Aguilar un poco más tarde a las 11 y media de la mañana Chantal Martínez con la sección para el apunte a través de videoconferencia la entrevista siempre con prominentes funcionarios y políticos en donde se abordan diversos tópicos de sumo interés Chantal Martínez a las 11 y media de la mañana con para el apunte un poco más tarde a la una y media de la tarde 13.30 horas el diario en tu colonia con nuestro compañero y amigo Fernando Valero ya por la tarde usted y yo tenemos otra cita a las 7 de la tarde 19 horas panorama de seguridad de donde le estaremos dando a conocer por los incidentes registrados a lo largo de la semana esta es una entrega que su servidor y amigo hace cada miércoles y bueno pues el día de hoy les platicaremos precisamente sobre algunos sucesos relevantes en materia de seguridad en materia de sucesos hay que andar con precaución vemos la maniobra una vuelta en U cuando vienen circulando cuando hay circulación en ambos sentidos eso es de que se nos olvidó no sé qué cosa en la casa vámonos de regreso es correcto pero pues hay que hacerlo con precaución vamos a llegar hasta bulevar familia rotaria por ahí avanzaremos un poco hacia el poniente vamos a llegar hasta bulevar tabón lipas y por ahí concluiremos esta transmisión así es que ya tiene usted a la mano el menú la programación del diario tv a las 10 de la mañana la portada con Paco Aguilar 11 y media para el apunte con Chantal Martínez una y media de la tarde el diario en tu colonia con Fernando Valero y a las 7 de la tarde 19 horas por ahí nos vemos con panorama de seguridad el andar tranquilo pues nos permite hacer este tipo de acciones no se olvide de hacer la buena obra del día cederle el paso a un peatón a un ciclista a un motociclista a un conductor de cualquier tipo de vehículo por aquí concluiremos esta transmisión en donde le comento el día de hoy tendremos un día mayormente soleado tendremos un día con condiciones óptimas de manejo en donde se prevé que el termómetro alcance los 36 grados y tendremos una mínima de 24 mañana jueves mañana jueves se espera un día mayormente soleado con una máxima de 37 grados y una mínima de 25 y ya el próximo viernes entrándole al fin de semana un día mayormente soleado el próximo viernes con una temperatura máxima de 37 grados y una mínima de 24 este es el pronóstico del clima para estos tres días hoy mayormente soleado mañana mayormente soleado y el viernes mayormente soleado las mismas condiciones que tenemos hoy pues se replicarán para mañana jueves y el próximo viernes para que agende y también sus actividades gracias gracias por sus comentarios desde Morelia a Michoaján muchas gracias por acompañarnos Gloria Luna en esta transmisión pues el reporte vial del diario de Ciudad Victoria como cada día a lo largo de la semana en punto de las ocho horas el reporte vial del diario de Ciudad Victoria no se olvide adquirir nuestra edición impresa la edición impresa del diario de Ciudad Victoria también desde luego no se olvide mantenerse debidamente informado a través de nuestras diferentes plataformas digitales para que esté usted debidamente informado en tiempo real sobre los principales sucesos que acontecen desde luego no solamente a nivel local Estado Nacional también dentro del ámbito internacional la sección de deportes de espectáculos para que usted también esté debidamente informado por aquí concluiremos esta transmisión vamos a llegar hasta el crucero con Boulevard Tamaulipas ya el semáforo nos espera el semáforo en rojo y ahí concluiremos esta transmisión que tenga usted un excelente día me despido de ustedes no sin antes agradecerles a todos y cada uno de ustedes el haberme acompañado en el recorrido del día de hoy el cual gracias a Dios lo terminamos sin sin novedad alguna que tenga usted un excelente día cuídese mucho chau ¡Gracias!